Con sentimiento V y S récords Cuéntame Amigo cómo estás Será que yo lo pueda remediar Si no lo sé y hoy toca perder Tal vez mañana nos toque ganar Amigo te aconsejo olvidar No queda más remedio que aceptar Siempre yo he fracasado en el amor Pero yo sé tú pierdes más que yo Amigo corazón El amor es así Si hoy quieres sanar Todo depende de ti No mires hacia atrás Busca la felicidad Tú tienes el poder Que sabía lo que harás Canta corazón conmigo Y dile lo que yo siento Dentro de mi ser Mis lágrimas se salen sin querer Será porque es difícil olvidar Me acuesto Me acuesto aún yo siento el palpitar Y al recordar Y al recordar Te pierdes Te pierdes más que yo Y sabía lo que harás Y sabía lo que harás ¿Dónde está Lo lindo Por ti Te pierdes más que yo Y al recordar Te pierdes más que yo